Hoy, viernes 12 de febrero, día en que conmemoramos la presentación del Señor en el templo y también la fiesta de la Virgen de la Candelaria. El Evangelio según San Lucas nos muestra un pasaje extraordinariamente importante. Como Jesús, en cumplimiento de la ley, es llevado por sus padres a ser presentado en el templo según lo prescribía la ley mosaica de su tiempo. También María se somete a la ley en esta purificación que conforme a las leyes mosaicas, también ella debe someterse. Es extraordinario ver que todos los personajes viven de una manera extrema a la obediencia. Jesús, obedeciendo al Padre y a través de sus padres, cumpliendo con la ley establecida en su tiempo. María y José, llevando a su niño, cumpliendo con la ley como lo prescribe la ley también. Simeón, aquel hombre a quien el Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin ver al Hijo de Dios, sin ver al Mesías. Recibe la moción del Espíritu Santo y en obediencia va, creyéndole al Espíritu Santo, va al templo y se encuentra con el niño Dios. Y expresa la maravilla de este acontecimiento. Y Ana de Fanuel, Ana la profetiza, quien después de muerto su marido, vive como viuda ejemplar de ayunos y de entrega al templo. Todos, obedeciendo a la voluntad de Dios. Qué extraordinario pasaje. Todos, obedeciendo a Dios. Todos, cumpliendo sus mandatos. Y todos, realizando la misión que Dios les ha encomendado. Extraordinario. Por eso la obediencia es tan importante. Dios nos pide que obedezcamos sus mandamientos, sus designios. Y en ellos, a nuestros padres, maestros, jefes, hasta compañeros de trabajo y hasta nuestros gobernantes en este tiempo. Nos pide el Señor que seamos obedientes. Porque de esa manera, podremos realizar la misión que Dios nos ha encomendado. Ser otros Cristos en la tierra. Ser el mismo Cristo. Y además, dar espléndidos frutos a todos los que nos rodean. Veamos el efecto posterior de la presentación del niño Jesús en el templo. La alegría de sus padres de encontrarse con seres extraordinarios como Simeón y Ana la profetiza. La alegría de haber cumplido con la ley. La seguridad de que era la voluntad de Dios en María a la que le es anunciada esa cruz. Esa espada de doloror que traspasará su alma. Con ello está cierta de la misión que tiene que cumplir. Y Jesús, sabiendo que sus padres han hecho la voluntad de Dios, desarrollándose en sabiduría, en ejemplaridad, en entrega y en realizar la voluntad de su Padre. Ojalá vivamos como estos personajes la obediencia como Dios lo quiere.